¡¡¡ cigarette,:「 viele, "'Lay!" ¡¿CHgy, TLKkkk?! ¡Hyey! muy buenas a todos , marco y heridos y turistas de eridos , soy StarSmarkKitt12 Y soy bienvenidos a este nuevo video del canal Como he hecho ya bastantes años , bueno, como he hecho años atrás Vamos a hacer un unboxing de las cositas que me han regalado Pero esta vez no de navidad, sino de reyes magos Es decir, del día de reyes magos Ya sabéis, ese día en el que se come Roscon y vienen tres tipos Y te dejan cosas Debajo al árbol, a veces las esconden A mí me las esconden, no sé a ustedes Bueno, la ocasión, la verdad que este año Bueno, he tenido, me han dado sobre todo Mucho dinero Y aparte de eso Me han dejado otras cosas Por suerte han sido cosas que necesitaba O quería, o me interesaba tener Que también Que también puede ser Y bueno, pues Bueno, las tengo aquí Detrás, sí, tengo el mismo fondo De otro vídeo, pero que más da El fondo ese es una estantería De mierda, pero bueno Tengo el PC aquí Me cae una notificación de Twitter Ah, me ha dado like Me ha dado like, en serio Empezamos fuerte porque estamos aquí O si, algo que necesitaba Por mucha gente Un micrófono, sí Sí, señores Realmente la única razón por la que he estado Bastante días sin subir vídeos Porque quería esperar a esta cosita Para subirlo Porque quería empezar por fin A grabar vídeos Bien Con un micrófono 40 euros Pero que más da La cosa es que aquí lo tenemos chicos Es un micrófono Blue and Play Es decir Que esto tú Lo coges Es el al mando de la Play 3 Es decir Que tú coges El cable El cable Tú lo enchufas aquí Y ya está Ya funciona Y ya os digo Es algo que necesitaba Y creo que va a mejorar muchísimo La calidad de los vídeos Veré a ver si también me compro una webcam Para incluso mejorar la cosa aún más Y bueno Ahora por fin Podré pues grabar Desde el OBS Y tal No tendré que sincronizar el audio Desde forma externa Y total Total gente Que aquí lo tenemos Vamos a sacarlo Bueno si puedo Si no me cargo Si no me cargo esto antes Y ya os digo Aquí está Aquí está El manual Es de la marca Chrome No Esto no es ningún Esto no es ningún Ningún No me No es mi sponsor Ni nada Es Me lo han regalado Y ya está Y bueno Pues aquí está Espera que no lo veis Aquí Es esto Si tiene un trípode Y viene el cable Claro Como no Es un micrófono muy sencillo Realmente Yo lo recomendaría Yo he visto vídeos De él Y lo recomendaría mucho Porque es Ya les digo Es muy sencillo Es un micrófono Yo lo he visto Y pues dije Hombre Esto no tiene pinta De ser De estar ahí Super OP Mira esta cosa Lo único malo es que El acabado es de plástico Y se puede ensuciar Muy fácilmente Y a ver como enrosco yo esto Y en plan Pero como será así Ahora abres las patitas Del trípode Y ya les digo Así de sencillo Ya que lo tenemos Ya está Miren Miren que bien está Si es que lo tengo aquí Si es que esta se ve ahí Y todo ahí En la cámara Se llega a ver Y ya está Aquí está Así que Solo me falta sacar El clavelecito Con un alambre Como no Esto es normal El alambre este De como dije en el anterior vídeo De los sándwiches De los paquetes De remadas de pan Del Mercadona De Bimbo Y ya está Y ya está Si es que no tiene más Es plug and play No tiene ningún software Ni nada Con que traes un poco el manual Si es que Si es que hombre Que no tendría que ser muy difícil Porque ya lo tiene Así que ahora Luego grabaré un vídeo Vaya Si, si, si Funa Si, Funa Si, Funa Si, lo único Que hay que estar Así pues Como Como Más o menos Algo tal que así Para que se oiga Más o menos alto Pero Ni tanto Ni tanto creo Ni tanto Así que esto Lo voy a dejar Por aquí En la mesa Y tal Y vamos a pasar Como no podría ser gente Con Lo siguiente Y pues gente Aquí tenéis Bueno Me he regalado también Pues como veis El Blu-ray De Phantom Blu Que son Los Eh Los Los nueve episodios Si no Si del uno al nueve Y pues es básicamente La misma Es como la edición coleccionista Que tengo allí En la estantería De Battle Tendency Pero esta vez es de Phantom Blu Que entra lo mismo Eh Tiene el mismo contenido Gente Es decir La banda sonora Los episodios En Full HD En japonés Y castellano Y ya está Ah y el libro De arte de los voces Y miren que fácil Lo he sacado Lo he sacado muy fácilmente Vamos así Oh que guapo Este es Speedwagon Miren que precioso Miren que precioso Speedwagon Si no me equivoco Si es ¿No? ¿O no? Es que Ahora mismo estoy confundido Pero diría que sí En plan No lo distinguo Mira aquí Jonathan Aquí Speedwagon Ya está Jonathan Speedwagon Jonathan Speedwagon Jonathan Speedwagon Jonathan Speedwagon Jonathan Aco sangrienta Y pues de momento La única referencia que he notado Es que la caja más pequeña Y pues nada Aquí simplemente Esa lo trae No El logo de Phantom Blood Y tal Aquí está el único Blu-ray que viene Mira que guapo La máscara de piedra Ahí que sale Está todo guapo Es decir Que este En el que sale Jonathan Deduzco que será el Blu-ray Y ese será el CD Si no Si se pone a un lado Si va Vale Luego aquí viene esto Aquí salen los nombres Aquí os los voy a enseñar Aquí salen Todos los nombres A ver si enfocas Cámara por favor Mirad Ahí lo ven Mi pulso es malísimo Mi pulso es así Pues como que Soy muy hiperactivo Parezco un Como fresco que tengo Y parece que tengo Hiperactividad Pero hoy lo vi Eh Todos los episodios Vamos a enseñar así Un poquito rápido El libro de arte De los bocetos Del Bueno De los Los bocetos Lo que son Los storyboards De David Production Ahí lo ven un poquito Mira mis pies No, adiós Súper guay esto Está muy bien Tenéis aquí Pues es un poquito De historia Mira aquí sale Zeppeli Ahí Todo hermoso Y bueno Y pues sí Hay bastante No sé si saldrá Dio Mira, mira, mira Aquí Ya faltabas tú Hijo de puta Está muy bien Pero este es el primer episodio Ven Y ya está Es lo mismo Básicamente Y como esto es un vídeo Quiero hacer este vídeo rápido Y tal No voy a mostraros Cómo se ve el menú Bueno, igual hago una foto Así rápida Os digo, será lo mismo En el contenido Que habrá Será pues habrá un trailer Y tal Y poco más Y en el caso De que yo lo vea Y salga algo Que pues no debería salir O que el otro diciendo salga Os lo enseñaré Y para terminar Tenemos una ocasión Bastante especial Y es que esto es algo Que he llevado años Y años Esperando tenerlo Ha pasado mucho tiempo Nunca lo he llegado a tener Pero es algo que le tengo cariño Porque sí lo he llegado a jugar Y estoy hablando de Efectivamente Sonic and Sega All Star Rising Yo tengo una historia muy curiosa Y es que Por reyes También me regalaron primero Cuando empecé a conocer a Sonic y tal Me regalaron el Transform Para Play 3 Y luego Posteriormente Jugué este Pero en el El Racing Pero en el Arcade Y siempre era de Uy De no lo tenía Pero lo jugaba Pero nunca lo tenía Luego me compré De Sonic Racing Y es lo mismo Lo jugaba de vez en cuando Iba a los Arcades De vez en cuando Del Sanador Lo jugaba Y no lo tenía Lo jugaba y no lo tenía Luego recuerdo Que un amigo de mi hermano Tenía El Racing para Wii Este Racing para Wii Lo mismo Lo jugaba Mi hermano Con él No lo tenía Hasta que pues al final Lo tengo aquí Y en la versión de Play 3 Lo único que no me gusta Es que la versión esencia Es que sí Que se hace para vender Porque es una reedición Que se hace de la carátula Normalmente Para que venda mejor Y tal Ya os digo Tampoco voy a poner este juego Porque bueno Igual sí Porque me apetece jugarlo Así que yo igual Eso sí que os enseño Vamos a sacarlo Y bueno Es que me ha presentado Que merece la pena Porque Si viene este juego Me quedan Hostia que me quedan Cuatro minutos De grabación Hostia no me acabo de ver cuánto No lo sabía Y lo que os digo Es un juego así Que bueno Pues quería tener Me hacía ilusión Y que ahora por fin Poder jugar cuando quiera Sin ningún problema Ya se lo falta Que no me vaya Y yo ya Yo ya Ya me voy de la vida Oh por dios Si que tiene manual Gente El blu-ray Y el manual Y que si señores Manual bueno Que está en inglés Pero Y en otros idiomas Creo que no está en español Pero Da igual A mi me vale Porque tiene manual Que es lo que Está nuevo Y tiene manual Que es lo que importa Y aquí tenemos un poco De información De los personajes Y tal En blanco y negro Pero bueno No pasa nada Siempre ha sido lo más mal Es en blanco y negro Solo en Japón Se solían vender en color Pero claro Como para ahorrar costos De producción Se hacen en blanco y negro Y pues esto es El género El juego Y ya está Me encanta Pero simplemente Me encanta Muele mucho A nuevo Se nota que esto Realmente el precinto Es original Voy a grabaros un poquito Como se ve el juego Y tal En la play 3 Y ya está Muy bien gente Ya con todo aquí El play 3 Tenemos la bandeja Ahora Aquí gente Vamos a ver Que tal Toda la cosa Ahí veo Vamos a ver Vamos a A donde juego A la sección de juego Y a ver Si lo lee bien Por favor Ah Lo lee Lo leo gente Ah Ahí está Ahí lo ven Bueno pues Le voy a enseñar un poco El menú Y ya está Vale Hago un corte Y ya lo veis Ah que se tiene que actualizar Nos ha jodido Si ahora si Ahora si Ahora si Gente Ahora si Muy bien Sonic Y ya chicos Estamos en el menú Y tal Vamos a la start Este juego Guarda datos Automáticamente En ciertos puntos No apagues el sistema Y tal Y pues ya estamos aquí En el menú Se están creando nuevos datos Supongo Ven guardando Se están creando nuevos datos En el disco duro ¿Quieres hacer una práctica con Sonic? No de momento no juego Ya sé jugar Así que no Ahora no va a ser Y pues al fin Bueno Gente Esto es el menú Es muy simple Pero está bien Les enseñaría más Pero creo que esto es suficiente Por lo que yo gente Me voy despidiendo ya La verdad que ha sido un vídeo Muy divertido de hacer Yo me lo paso bastante bien Yo Bueno Voy a jugar Oh si gente Me voy a quedarme un rato Jugando a esto Luego ya si eso Gramos lo de la prueba del micro Que ya habréis visto Que me apetece Bastante jugarlo Quiero echar por lo menos Alguna partida Alguna carrera Un circuito o lo que sea Pero bueno A darle duro gente Al botón de like A la suscripción Y en mis redes sociales Seguidme por Dios Que hay aviso de bastantes cosas Y ya sin más gente Ya sin más dilemas Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto ¡Gracias, pero está listo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!